Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó No, no me quiero controlar, cuando en queso no puedo parar Yo no sé si quieres novio o no, y la verdad me vale un rábano No, no me quiero controlar, ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa, y eso pa' mí, ahí no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos, pa' que nos complicamos Vamos a darle, no te quites, na' A menos que sea el Victoria's Secret, ma' Vamos a echarle pique, que salpique, déjate llevar y no te complique Manda pa'l carajo el que critique Otra botella, todo lo que pida ella, que la última la paga el diablo Money no ma', money no ma', yo no creo en casualidades Tú ni me conoces, pero cada roce te sigue acercando, mamá Para que evitarlo si ya Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos, pa' que nos complicamos Hoy quiero decirte, pase lo que pase después Qué buena suerte, la mía en conocerte En un baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos, pa' que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué, mi amor? Sofía Capú ¿Para qué, mi amor? No, no, en serio